Música El día que se fue mi amada, se convirtió en un desierto el Caney La llanura está enlutada, bendito Dios viste de negro y de beige Hay tristeza en la sabana, no se ve el ganado en Grey Mi caballo no relincha, no pita el toro ni el buey Y el saucelito no quiere cantar más en el meré El morichan se secó, se le fue el agua a la güey Entonces ya no la sombra ni florea el araguané Tampoco cante en el patio mi gallito canabuey Música El pirita lo trozaron, cariño ingrato, el palmar y el maguey No hay aves que me diviertan en la alborada cantando de cinco a seis Cuando estábamos unidos yo me sentía como un rey Nuestro amor se volvió odio, me dijo adiós y ok Hoy estamos a distancia como de aquí a Monterrey Si los dos somos culpables que nos castigue la ley De ella me quedó un recuerdo a su sortija de caray Y lo dulce de sus besos como miel de matajay No hay aves que me diviertan en la alborada cantando de cinco a seis No hay aves que me diviertan en la alborada cantando de cinco a seis No hay aves que me diviertan en la alborada cantando de cinco a seis